Tengan todos muy buen día bienvenidos a esta clase mecánica de suelos 2 grupo número 1 hoy es jueves 15 de abril de 2021 el día de hoy vamos a empezar un nuevo capítulo vamos a empezar el capítulo de capacidad de apoyo entonces permítanme un segundo sí y voy a preparar la presentación muy bien ahí ya vemos la presentación y dice capacidad de apoyo ese es nuestro capítulo número 3 el día de hoy vamos a ver la introducción a capacidad de apoyo y y empezar recordando algunas definiciones y vamos a hacer otras definiciones más recuerdan cuando hemos visto de estas figuras cuando estábamos en el primer capítulo la primera clase del semestre asociada con incremento de esfuerzos como les mostraba esta figura desde una primera etapa nosotros tenemos un nivel de fundación de su efe a esa altura y un esfuerzo total hay una presión de poros y un esfuerzo efectivo y luego colocamos una carga a ese nivel de fundación y cambia la situación tenemos esfuerzos totales esfuerzos efectivos y esfuerzos efectivos al final así hemos podido definir esta carga q que es la sumatoria de todas las fuerzas entre el área y hemos dicho esa es la presión bruta total a nivel de fundación y le hemos puesto el símbolo q ahí para un instante y de seguro hay todavía algunos alumnos llegando y los admito bien y luego y 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 a nivel de fundación hay una presión de poros claramente y esa presión de poros tiene que ver con gamma del agua por la altura piezométrica y la diferencia nos da un esfuerzo efectivo a nivel de fundación y ese es un valor de q prima. Entonces aquí aparece la presión bruta efectiva a nivel de fundación ambas son a nivel de fundación representan toda la carga sumatoria pero uno es simplemente como esfuerzo total y el otro como esfuerzo efectivo y de ahí la nomenclatura q y q prima y si volvemos aquí decimos antes de colocar hay una carga total y en especial se le llama sobrecarga a el esfuerzo total que hay a nivel de fundación antes de colocar y si además calculamos la presión de poros y le restamos aparece la sobrecarga efectiva q prima cero esos son los términos comunes y la diferencia el incremento de esfuerzo efectivo es lo que nosotros decimos la carga neta podría claramente decirse la presión neta pero esa es la carga a nivel de fundación y estos son definiciones que ya conocemos hemos utilizado desde el primer día de clases igual si tienen alguna pregunta pueden preguntar lo que crean que es necesario con relación a estas definiciones los cálculos por supuesto que también saben hacerlos muy bien luego con esa idea nosotros sabemos los momentos que actúan estas cargas y ahora voy a eso primero está el terreno y decidimos nosotros fundar ahí consecuencia colocamos una carga y esa carga del edificio de la estructura en general dividida entre el área da un esfuerzo uniforme normalmente y una presión y hemos dicho que esa presión es la que puede tomarse primero como bruta total como bruta efectiva o también puede tomarse como carga neta con respecto a la anterior y que esto actúa en un tiempo varias veces hemos visto este edificio eso que equivale a construir rápidamente colocar una carga en la base bruta si le restamos la presión de poros efectiva y si comparamos con la efectiva antes de colocar el edificio la carga neta la que realmente produce asentamientos y ahí está una vez más la idea de presión bruta presión efectiva y presión neta y es lo que acabamos de repasar q q prima y q n y después de dicho eso tenemos que pensar en otras definiciones y en un momento las vemos si tienen alguna pregunta hasta ahí por favor háganla con toda confianza yo voy a ver y admitir a algunos alumnos que están llegando perfecto bien entonces vamos ahora comillas pintar le diremos así de diferentes colores estas definiciones vamos a poner estas en un primer color que hacen una categoría de lo que ya conozco y entiendo de lejos que esas son una forma de expresar la carga que uno coloca y hay otras categorías que ya decimos son la presión última de apoyo la presión segura de apoyo y la presión admisible de apoyo aquí están presión última de apoyo segura de apoyo y admisible de apoyo que ya tienen que ver con el suelo mismo en qué sentido pensemos en esta la presión última de apoyo es el valor de presión de apoyo que produce falla de corte en el suelo entonces eso me hace recuerdo a esta figura que la veo desde el primer día de mecánica de suelo 1 y la he repetido varias veces entonces uno dice que ha pasado aquí ahí se ha superado la resistencia al corte la resistencia al corte se ha puesto una cierta presión pero esta presión es especial vuelvo aquí y digo es la presión última de apoyo es una carga q que produce falla de ahí viene el término u es esta carga presión bruta de fundación q pero que en especial en el suelo produce falla entonces por eso viene la segunda categoría estoy definiendo entendiendo que es la misma presión pero en el entendido de que además produce falla entonces esta es una presión que depende del suelo esta de acá es la presión que yo coloco puede ser cualquiera puede producir falla no falla un asentamiento grande chico esa es la de que yo coloco esta de acá es la que el suelo aguanta hasta ahí se produce falla entonces hay que tener cuidado con esa idea de presión última de apoyo es una nueva definición el valor de presión de apoyo en el sentido de carga total bruta total que produce falla de corte en el suelo y ahí también defino lo que es la máxima presión segura de apoyo es también un valor q en el sentido de una presión bruta de fundación pero como dice aquí para el cual el riesgo de falla en corte es mínimo entonces uno dice a muy interesante entiendo por qué tiene que ir eso porque no me va a servir poner en el suelo q sub u porque va a fallar yo tengo que poner algún valor menor y eso que me asegure que no va a haber falla al corte que asegure que no va a haber falla al corte y es en especial se llama presión segura de apoyo en el mismo sentido que antes de carga q de toda la carga bruta ¿no? esa es básicamente la idea y luego está como definición la presión admisible de apoyo y dice es la presión que asegura que no existirá falla al corte y los asentamientos son iguales o menores por supuesto a los tolerables mejor los asentamientos son tolerables se acuerdan que la última clase de asentamientos entonces hemos hablado de rangos tolerables bueno si uno se asegura que no vaya a haber falla al corte y que la carga que va a poner producen asentamientos menores o iguales a los tolerables entonces esa se llama presión admisible de apoyo la máxima presión admisible de apoyo y recibe el término q sub a y estos tres dependen del suelo esas pueden ser cualquiera estas tres dependen del suelo y con q pero además ya no viene el q solito este q que produce falla u este q que no produce falla al corte que nos da la certeza que no hay falla al corte q sub s y este mismo q que además de darnos la certeza que no va a haber falla al corte y los asentamientos son tolerables se llama q sub a entonces que es lo que uno realmente busca cuando uno está diseñando un edificio realmente busca el q sub a averigua para un cierto caso un cierto terreno una cierta estructura con cierta sección y todo aquello y termina diciendo el q sub a es tal valor la presión admisible de apoyo y con la presión admisible de apoyo no se da ese corte y no se dan asentamientos mayores a los tolerables entonces con relación a esas definiciones y lo que representan estas tres nuevas definiciones tienen alguna pregunta por favor haganla en este momento muy bien vuelvo a la presentación me olvido ver si hay alguien en la sala B en la sala B nadie hay alguien muy bien muy bien he hecho entonces cuántos están presentes incluido yo y la presentación 79 bien entonces continúo continúo y ahora después de dar esas definiciones vuelvo a poner esas mismas definiciones de otra manera cómo está aquí esas nuevas definiciones aquí está la presión última aquí la segura y aquí la admisible tres categorías y cuál es la que de la que ha hablado he hablado de esta primera la presión última total de la máxima presión segura total y de la máxima presión admisible total eso que involucra eso involucra una cierta carga Q entonces decimos en todos los casos en todos los casos en todos los casos presión última total representa un valor de Q Q como he entendido antes voy a escribir aquí Q es la sumatoria de todas las fuerzas de todas las fuerzas entre el área eso es Q entonces la presión última total por ser última tiene que tener el subíndice U y esa produce falla luego está la otra categoría le cambiamos de color y decimos la otra categoría es también Q y por ser segura le pongo un S y que involucra que sea segura que ya no va no va a haber falla al corte seguro que no va a haber falla al corte y en la tercera categoría en la tercera categoría le cambiamos de color y decimos está Q es también la carga sumatoria de fuerzas entre el área que obviamente está asociada con el suelo y asegura que no va a haber falla al corte y los asentamientos son tolerables y es realmente la que yo quiero en la construcción de una edificación Q sub A muy bien y ahora digo pero hay otras categorías acá aquí dice esa misma carga que me produce falla puede expresarse como una presión última efectiva entonces digo es re fácil eso quiere decir que S Q produce falla pero ahora es efectivo eso quiere decir que va a ser el valor de Q sub U menos la presión de poros final pero esta en especial produce falla pero puede ser expresada como total o efectiva en ingeniería prefiero la última total pero queda claro que para hacer cálculos alguna vez voy a necesitar la efectiva y la definición de cualquier efectiva es Q menos U entonces hay una última efectiva y noten que un primer valor podría ser 100 y el segundo valor podría ser 90 son valores diferentes pero ambas son la misma carga que produce falla al corte expresado de diferentes maneras y lo mismo con relación a los otros parámetros lo mismo en cuanto a el valor de la presión segura un valor efectivo tiene que ver con Q prima que yo sé que me da la certeza de que no va a haber falla al corte y eso yo sé que es igual a Q sub S el total menos la presión de poros en ese momento es la misma carga que me da la certeza de que no va a haber falla al corte expresada como total o como efectiva y por supuesto aplicamos lo mismo al admisible y decimos Q prima a es Q a total menos la presión de poros que vaya a ver excelente entonces ya vemos a qué se refiere la total y efectiva y por último aquí aparece lo que dice última neta entonces uno dice bueno queda claro que es también un valor de Q y es última produce falla pero neta Q sub U N y eso tiene que ver con el Q sub U prima menos el Q prima cero porque esa es la definición de presión neta la diferencia de esfuerzos efectivos Q sub U prima menos Q sub U prima cero entonces tres maneras de mostrar una misma carga que produce la falla del corte del suelo depende del suelo esta carga y si yo coloco esa produce falla puede expresarse como bruta como efectiva o como neta eso queda claro y lo mismo en la segura cambio de color y digo en cuanto a presión segura aparece el Q sub U S pero ahora es neto y definición de neto el valor de Q sub prima S que estaba antes menos el inicial efectivo antes de colocar la fundación y yo sé que esa carga que puede tener diferentes valores en cuanto a lo bruto a lo efectivo y en cuanto a lo neto son la misma carga que está asegurándome que no hay falla al corte y lo mismo al final entonces igual le cambiamos de color y decimos aquí aparece el Q sub A neto y obviamente tendrá que ver con el Q sub A efectivo menos menos el Q prima cero ahí está entonces la clave es que quede muy muy claro que existen tres categorías de cargas asociadas con el suelo la última la segura y la admisible y que cada una puede expresarse de diferentes maneras como bruta como efectiva o como neta y ambas o las tres son la misma carga que produce falla o que nos deja con la seguridad que no hay falla al corte o que es admisible y además tiene valores asociados con asentamientos tolerables no es básicamente la idea entonces con respecto a todo esto hasta ahí desean hacer alguna pregunta disculpe Inge adelante por favor Q sub U se calcula con relación a Q sub N que ya sabemos calcular o es otra o es de manera independiente que se calcula Q sub U es depende del suelo y hasta ahora no hemos visto y ese es nuestro capítulo pero ahorita llego a eso está bien Inge, gracias muy bien entonces de todo esto cómo se procede veamos primero veamos primero cómo se calcula cómo se calcula cómo se calcula el valor de Q sub S se dice hay que calcular el valor de Q sub U primero y ese es todo nuestro capítulo capacidad admisible y dividirla entre un factor de seguridad y así vamos a poder obtener Q sub S sí pongamos un ejemplo si es que yo por ejemplo he calculado Q sub U con todo lo que voy a aprender en este capítulo y el valor de Q sub U sale 300 kilopascales entonces yo sé que 300 kilopascales producen falla y de lejos no quiero poner eso entonces cuánto debo poner divido entre un factor de seguridad imaginémonos que el factor de seguridad es 3 entonces Q sub U 300 entre 3 100 y si yo pongo 100 no 300 no 200 no 150 queda muy claro que ese es un valor seguro y y me va a dar la certeza que no hay falla al corte entonces uno simplemente dice debo elegir bien el factor de seguridad y ahí aparecen algunas tablas como esta y dice mire para poder elegir el factor de seguridad aquí está el factor de seguridad de diseño primero tiene que ver cómo ha hecho su exploración del suelo ha hecho una exploración del suelo completa y cuidadosa o ha hecho una exploración del suelo limitada primera idea segunda idea la estructura típica que tiene en mano por ejemplo por ejemplo categoría A puentes ferroviarios almacenes muros de de retención hidráulica silos donde cae cargas máximas de diseño próximas a ocurrir a menudo con consecuencias de fallas desastrosas entonces categoría A categoría B puentes carreteros edificios públicos e industriales donde las cargas máximas de diseño pueden ocurrir ocasionalmente con consecuencias de falla seria y categoría C edificios de oficinas y apartamentos con cargas máximas de diseño muy poco probables de ocurrir tomemos un ejemplo digamos estoy haciendo uno de los edificios típicos que hemos visto en esta materia que sabemos que están ahí afuera C edificios de oficinas y hacemos una exploración completa y cuidadosa realmente varios sondeos ya vamos a ver en el capítulo siguiente que involucra aquello a las profundidades adecuadas tenemos la certeza que hay esos estratos y que tienen esas propiedades entonces nos dice basta utilizar dos consecuencias si venimos acá estamos diciendo que ese factor de seguridad es conocido es dos en este caso y calculamos el Q sub U como vamos a aprender en este capítulo dividimos entre dos y esa es la presión segura ese cálculo es fácil la presión segura la que nos da la certeza que no va a fallar es esa y esa es la bruta puedo esa misma carga expresar como efectiva por supuesto que puedo expresarla como efectiva y la veo aquí dice si además a esta carga le resto la presión de poros final por supuesto porque es la carga que estoy colocando entonces voy a tener el valor efectivo hace rato dije que pasaría si este es 300 y este es 3 dije este es 100 ahora estoy diciendo es 2 entonces esto va a ser 150 como ejemplo 150 menos U digamos menos 20 por decir algo 130 entonces ese valor es 130 perfecto y ahora será que yo puedo calcular la carga neta de esto si si al Q'S le resto el Q'0 tengo el QS neto eso queda claro y el QS neto lo voy a agregar aquí puedo calcular así QS neto es igual a el Q'0 no mal el Q'S el anterior menos el Q'0 porque esa es la definición de neto y este valor me asegura que no va a haber falla al corte entonces si ponemos los valores para entender son diferentes valores pero son la misma carga este calculado como es todo este capítulo para ver eso divido entre 2 y voy a cambiar un poquito y digo si este es 200 divido entre 2 divido entre 2 y resulta que esto es 100 100 menos 10 por ejemplo este da 90 y si voy a poner a 2 metros de profundidad calculo el Q'0 que había antes entonces a este 90 le rezo esto y por decir algo es menos 20 entonces aquí sale 70 la misma carga expresada como 200 como 100 o como 90 o como 70 nos deja tranquilos y no va a haber falla al corte y esa es la manera de calcular con un factor de seguridad esto más antes de que puedan hacer preguntas si cambia y digo la exploración del suelo es limitada algo sé pero no tengo la certeza que realmente es exactamente así bueno entonces digo exploración del suelo limitada prefiero utilizar otro factor de seguridad en este caso me dice que sea 3 va entonces dice no no 2 sino 3 y alguien puede decir que sea 25 por supuesto no ahí es lo que siempre les repito no 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 es que es una ecuación en la que hay un modelo perfecto y a través de esa ecuación el factor sale 2.78 y ese sea el que hay que usar no son conceptos así de grandes entonces uno toma decisiones puede tomar 2 o dice no está bastante bien mi exploración tengo mis dudas 2.5 así es así funciona y uno toma decisiones en los exámenes yo les digo tome tal factor de seguridad pero se refiere a eso y por supuesto ese cambio de estructura tengo factores como 3 o 4 o 2.5 y 3.5 pero miren que número más interesante el que aparece aquí ¿cuál es el valor que normalmente uno ve? ¿ve un 3 aquí? sí ¿ve un 3 aquí en el segundo caso? sí ¿ve un 3 en este caso? sí entonces normalmente ¿qué valor de factor de seguridad uno pone a ojos cerrados? el 3 entonces por eso en los exámenes uno encuentra muchísimas veces factor de seguridad igual a 3 y en la vida real factor de seguridad igual a 3 pero se entiende que puede variar de acuerdo a estas consideraciones de tipo de estructura y de tipo de exploración y además se entiende que puede variar por supuesto dependiendo la norma que se vaya a tomar este es un ejemplo pero ahí está ese es el factor de seguridad global que normalmente se toma y ahí hay mucho más que decir poco a poco avanza el análisis determinístico el probabilístico especialmente la norma el eurocódigo tiene factores parciales varios detalles pero nos basta aquí a esta altura el tomar un factor de seguridad global asociado con un valor de 3 normalmente con las variaciones que sea entonces ese 3 entra después de calcular el Q subú entre el 3 entonces otra vez más 300 por citar algo entre 3 da 100 100 me deja tranquilo no va a fallar puedo expresarlo en efectivo con la presión de poros que haya 90 y luego puedo poner en neto puedo y ya son la misma carga que no va a producir falla y vamos a decir que este no perdón hasta ahí desean hacer alguna pregunta una pequeña pregunta existencial adelante cuando se crea cuando se construye un edificio que se supone que es para oficinas y departamentos y de repente a alguien se le ocurre poner un gimnasio en el cuarto piso con aeróbicos con todo los factores de seguridad han considerado también esa situación o es que no sé cómo preguntarle entiendo realmente esa no es una pregunta de suelos pero puedo adelantar algo es una pregunta asociada con la norma de cargas es lo que los ingenieros civiles admitimos en suelos en suelos solo nos basta decir edificios de oficinas y apartamentos o elegir entre edificios públicos e industriales por supuesto que algún edificio de oficinas y apartamentos de 10 plantas en 10 años puede cambiar y toda la gente se pone de acuerdo y voy a decir que lo vuelve oficinas enterito y además de oficinas realmente público y cambia de oficinas y apartamentos a públicos en el sentido de muchísima más gente en todos los gimnasios y en ese sentido dice que el factor de seguridad debería crecer es clarísimo, ¿no? debería crecer por lo tanto la decisión de factor de seguridad por supuesto que hay que tomarla con calma y uno puede realmente trabajar y uno tener 25 años y diseñar su primer edificio y decir yo voy a poner 2 y luego en 10 años pasa por ese mismo edificio que tiene otro cartel y sabe que ha cambiado de aquí a aquí no es lo más común, ¿no? pero es lo que tú preguntas no es lo más común y el edificio entero ahora tiene otro tipo de carga entonces con ese 2 uno dice no estoy en el rango bueno entonces uno tiene varias opciones dice pero dejé mi memoria de cálculo en las hipótesis establecido el uso ya no es mi responsabilidad si le han cambiado el uso o podrá uno decir eso me valió un pepino no dejé escrito en ningún lado ay me acuerdo incluso que el dueño en su plano arquitectónico puso edificio industrial y yo le dije pero corrija su plano este no es un edificio industrial ahí sí que me tengo que preocupar porque legalmente cuando vaya al juez si sucede algo el dueño va a sacar su plano y uno dice sí, eso vi y diseñé mal a la cárcel, ¿no? estoy exagerando muchísimo pero les estoy queriendo decir que son decisiones que uno toma y tiene que tener cuidado si ponemos algunos valores y uno toma el 2 y le ha salido aquí aquí le ha salido 300 y toma el 2 entonces uno dice la carga que he podido poner es 150 150 y eso me deja tranquilo y luego ha cambiado el edificio muy poco común pero para hablar de esas consideraciones y realmente estoy en 2 5, ¿no? porque para la misma exploración 2 5 o digo uy, me bastó esto pero ahora me hubiera gustado tomar 3 5 bueno, sea lo que sea si pongo un otro valor voy por ejemplo poner 2 5 entonces digo ese valor que era 300 ahora le correspondería hacer 2 5 ese valor ese valor sale 120 entonces lo seguro lo que me deja tranquilo es 120 y no 150 ante esta nueva situación bueno así funciona esa es ingeniería y eso es lo que les quería mostrar y hay que tomar decisiones al respecto y alguien puede decir y sobre todo cuando uno es joven tiende a decir eso uy, yo realmente voy a hacer las cosas bien sin miedo voy a tomar 2 entra puedo, está bien pero hay circunstancias en las que puede cambiar eso y nos pueden dejar ir tranquilos a veces no a veces sí esas son las decisiones que uno toma al hacer diseños y después hace cálculos y después utiliza 2 decimales y está chocho con sus 2 decimales y le dice al docente yo he utilizado todos y en lugar de salir 100.38 salía 100.42 que es lo que siempre pasa en esta materia ¿no? conforme así uno arrastra en su calculadora los decimales o toma pero miren la enorme decisión y por eso no importan los decimales solo es una forma de usar bien la calculadora que también es correcto uno puede terminar facilito incluso sin cambio ¿no? eso no se olviden sin cambio uno puede tener este criterio y decir porque no dice tanto sondeo solo dice completa y cuidadosa y aquí limitada entonces para un mismo una misma persona para dos personas puede estar aquí o aquí con el mismo con el mismo estudio de suelos y para uno puede poner 150 en el ejemplo que estoy dando y el otro puede poner solo 100 entonces alguien viene y dice no, no es 100 es 105 o sea ¿me entienden? ¿no? porque las decisiones son otras y los grados que se manejan en ingeniería civil son así y por último aclarado eso y las decisiones que uno debe tomar no en los exámenes en los exámenes yo les doy tres dos les puedo poner dos setenta y ocho y trabajan con eso usan bien su calculadora y ese es el objetivo aquí lo otro es sobre la carga y cómo uno actúa bueno van a ver en alguna materia que ya ni me acuerdo dónde o entre hormigón o hiperestática o construcción de edificios las normas y van a decir esta norma me dice que un edificio puede tener todo eso y de acuerdo a la norma si es la americana es la brasileña es la europea etcétera 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 la chilena la boliviana que también hay uno dice voy a suponer tales cargas y eso involucra que los hombres ahí hagan fiestas hagan gimnasios se vayan de vacaciones etcétera etcétera uno termina solo con un código de cargas eso nunca se olviden un código de cargas nunca nunca algo real y espera que quienes hayan hecho la norma lo hayan hecho bien hay gente que dice yo voy a ir sobre todo eso son macanas mucho son decisiones de cada uno pero normalmente ya son estudios adicionales de que carga poner y los ingenieros civiles ponemos esas cargas pero eso ya es otra materia entonces he respondido en largo para entender no solo el cálculo que es lo que hacemos en esta materia séptimo semestre sino las decisiones en grande que hay a futuro queda clara la respuesta ingeniero si clarísimo Inge gracias por su tiempo ingeniero buenos días adelante por favor una última consulta respecto a esos rangos de factores de seguridad ingeniero mencionaba que está en función al tipo y características del del terreno verdad entre la y la c y los valores correspondientes de factores de seguridad de 2 a 4 más o menos estos valores ingeniero son válidos necesariamente en casos de fundaciones superficiales verdad porque por ejemplo en fundaciones profundas al usar pilotes o micropilotes estos datos ya no son no usados digamos ingeniero realmente es verdad que nosotros en este semestre mecánica de suelos solo vamos a las fundaciones superficiales por lo tanto debemos tomar así cuando son fundaciones profundas por supuesto que ya no aplica esto sin embargo sin embargo el rato que uno empieza a ver estos factores de seguridad también asociados con fundaciones profundas no tiene valores diferentes no tiene valores diferentes o sea que aparezca un 2 que aparezca un 3 que aparezca un 4 en fundaciones profundas por supuesto que también aparece pero pero vamos a decir que evidentemente en esos casos de pilotes o micropilotes en general le diremos pilotes porque los micropilotes son pilotes de diámetro más pequeños esa es básicamente la idea pues igual tienen un cálculo de q sub u igual que en la fundación superficial y a partir del q sub u un q sub s y un q sub a y entonces esta parte esta parte igual no es descabellado en los rangos que tenemos pero igual uno acude a las normas acude a lo que le corresponde específico y encuentra lo que entra y no hay problema gracias gracias ingeniero gracias ok denme un segundito voy a cerrar micrófono unos segundos que necesito contestar algo denme un minutito gracias 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 bien jóvenes disculpen estoy de vuelta bien entonces esa es la idea y hay que entender muy bien lo que representa esto entonces en ese sentido tengo que calcular un q sub u y luego calcular un q sub s de esa manera pero esa es una opción a hay una opción b que dice otra manera de calcular es pensando en esto que la carga segura neta esta que yo entiendo que es solo otra forma de expresar es igual a q sub u neto sobre el factor de seguridad y digo aquí está el q sub u neto como he llegado al q sub u neto de la misma manera he calculado un q sub u aquí está el q sub u luego un q sub u prima le he restado el q prima cero y conozco el q sub u neto si a ese q sub u neto le divido el factor de seguridad tengo otra forma de expresar lo mismo es la opción b entonces en la opción a la que está en casi todos los libros la que hemos discutido ahora la que representa no complicarse es esta a la carga bruta total se le aplica el factor de seguridad pero en una opción b a la carga neta que produce falla se le aplica ese factor de seguridad de la misma tabla esa es básicamente la idea entonces si es que uno dice excelente voy a optar por el lado b primero calcula q sub u neto divide entre el factor de seguridad calcula lo neto y ahora va al revés si tengo lo neto despejo de aquí el q sub s prima porque tengo el anterior si tengo este q sub s prima despejo q sub s y ese es el q sub s que estoy hallando entonces no lo dejo así como neto siempre como q sub s y de este igual es lo que digo termino en este otro caso diciendo a través de esta segunda ecuación yendo al revés hallar otra vez un q sub s y por supuesto ese valor de q sub s ese valor de q sub s va a ser diferente al anterior si pongo un ejemplo los valores que he estado poniendo aquí pongo trescientos y aquí pongo tres este valor va a ser cien ahora tengo que llegar al q sub u neto entonces va a depender de la profundidad del terreno de todo y por decir algo aquí partí con trescientos luego menos diez doscientos noventa menos el anterior cuarenta por decir algo doscientos cincuenta doscientos cincuenta entre tres es lo neto y luego llego otra vez a lo bruto y ese valor va a ser diferente debido a que solo estoy aplicando el factor de seguridad a la carga neta este q sub v va a salir mayor aquí me salió ciento cincuenta al hacer la operación por decir algo me puede salir ciento ochenta por decir algo porque solo el factor de seguridad va aplicado a lo neto y no a lo bruto y esa es otra opción cuál es más correcta la segunda la segunda es más correcta porque acuérdense de esta gráfica yo estoy diciendo aquí hay una carga y le estoy aplicando un factor de seguridad a esta pero ya antes yo sabía que había otra carga otra carga y aguantaba eso o sea aquí si estoy a dos metros de profundidad unos cuarenta kilopascales de suelo que estaban allí y ahora yo estoy diciendo sustituyo por un edificio y a estos cuarenta también le aplico un factor de seguridad pero no en el segundo método es de esos cuarenta yo ya sé que aguanta entonces me olvido es solo de lo adicional que aplico el factor de seguridad entonces más correcto es vuelvo a decir utilizar esta ecuación y va a dar un otro valor pero lo más común y no complicarse y ahí comillas va un factor de seguridad adicional es esta de acá en los exámenes cómo van a distinguir una de la otra yo les voy a decir calcule la carga segura utilizando un factor de seguridad sobre la carga bruta o les voy a decir calcule la carga segura de apoyo máxima segura admisible va máxima presión segura de apoyo con un factor de seguridad de 3 sobre la carga neta 3 sobre la carga neta 3 sobre la carga bruta y los valores son diferentes claro bien entonces ahora pongamos aquí nuestro proceso el proceso es muy simple y escribamos lo aquí proceso paso 1 calcular q subo este capítulo para calcular q subo paso 2 paso 2 una vez que tenemos q subo hay que calcular q subo y es un paso muy simple con el factor de seguridad y ahí se debe quedar no porque yo estoy tras la carga admisible entonces digo ah esta carga la que yo estoy colocando q subo que aguante el suelo va a producir algún asentamiento entonces tengo que calcular ese asentamiento para eso debo calcular o tal vez en el proceso ya he calculado pero existe una carga neta y esa es la que produce el asentamiento y ahora sí debo comprobar si ese asentamiento es menor o igual al tolerable mmm ese es el verdadero proceso tengo una carga última con el factor de seguridad c en el caso a o en el caso b calculo la carga segura y es esa la que puedo poner como carga bruta que no me va a producir falla al corte pero todavía quiero saber para esa carga cual va a ser el asentamiento entonces para calcular un asentamiento digo no es la bruta la que produce el asentamiento es la neta calculo la neta calculo el asentamiento usando todo lo que sé del capítulo 1 y 2 y además con lo que aprendió el capítulo 2 por decir algo tengo un edificio en arcilla típico en cochabamba y elijo que el tolerable 100 milímetros tolerable y hemos visto que es posible eso entonces me pregunto esta carga que no va a producir que produce falla y ahí vuelvo a poner el ejemplo 300 esta de acá 300 esta 100 y me asegura que no va a producir falla 100 ahora cuánto de asentamiento va a producir esa de 100 no sé lo calculo entonces esa de 100 produce un asentamiento o tiene una carga neta no sé cuánto será dependiendo el terreno el nivel freático el número de sótanos y la el nivel de fundación entonces por decir algo que sea 80 cuánto de asentamiento produce ese de 80 entonces calculo qué pasa si produce un asentamiento de 50 milímetros 50 milímetros es menor al tolerable si ese es el caso entonces inmediatamente yo digo consecuencia de esa salvedad la carga admisible la carga admisible es exactamente igual disculpen el mouse a la carga segura ¿cuánto era la segura? 100 entonces la admisible es también 100 ¿por qué es eso? por una simple razón porque la definición de admisible es que me asegura que no va a haber falla al corte o sea q sub s pero además el asentamiento menor al tolerable de ese entonces sale en este caso con mi ejemplo 100 entonces yo como ingeniero civil agarro y digo aquí puedo poner 100 y voy a estar tranquilo y normalmente 100 va a representar un edificio de 10 plantas hay que hacer ese cálculo de cargas y todo pero está alrededor de 10 plantas para un edificio normalmente 10 plantas y ahí he puesto lo máximo si pongo 5 plantas está bien puedo poner 5 plantas con un sótano y la carga va a ser 50 entonces de lejos el asentamiento va a ser mucho menor al que calculé y no va a haber problema ok esa es la idea en cuanto a el cálculo y cómo se llega al admisible entonces yo ya sé cómo usar el factor de seguridad y yo ya sé todo el capítulo 1 y 2 para llegar a esto lo único que me falta en este capítulo es cómo hallar q sub u nada más qué pasaría si en este proceso voy a cambiar los números 300 q sub u 100 q sub s 90 80 dije hace rato 80 q sub s n pero con esos 80 el asentamiento es 150 milímetros entonces digo el asentamiento tolerable no es o sea es sobrepasado entonces esa carga no puedo poner no va a haber falla al corte pero es mucho para mi situación entonces qué hago simplemente digo voy a disminuir voy a tantear qué pasa si ahora en lugar de que este sea 80 sea 70 calculo qué pasa si es 50 si en algún caso es una ecuación simple y con una nueva carga neta puedo despejar el asentamiento lo hago pero normalmente como hay posibilidad de normalmente sobre consolidado sobre a veces una ecuación luego otra pues es mejor tantear entonces pongo 70 pongo 60 pongo 50 y vamos a decir que llego a 50 y con 50 el asentamiento es 100 igual al tolerable entonces ahí me queda claro que el q sub s a no va no el q sub s a sino el q sub a n el q sub a n es porque estoy tanteando netos es 50 y con el q sub a n puedo yo calcular el prima y luego llegar a este y llego a ese y en lugar de ser 50 por decir algo va a ser 70 el valor de q sub a y reporto q sub a 70 en esos casos el valor evidentemente es menor al seguro pero el proceso es un proceso que ya conozco de los capítulos 1 y 2 está aquí ese es el resumen y tengo que entender muy bien esto y digo uy en suelos 2 realmente un capítulo depende del anterior y el siguiente también del anterior q admisibles capítulo 1 2 y 3 juntos por esta razón por el concepto si han entendido esto está perfecto ya sabemos todo entonces ya saben resolver problemas lo único que hay que aprender en este capítulo es hallar q sub u entonces desean hacer alguna pregunta muy bien entonces con eso dicho veamos que representa el q sub u y tomemos un video de estos que aparecen en internet y corramos nuestro video para ver esto es y 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 para un momento que está sucediendo aquí aquí está sucediendo que hemos puesto un edificio en este modelo es una madera con un ancho B una cierta longitud L la longitud es grande para que todo sea en dos dimensiones y hay arena aquí y esta arena tiene dos colores para diferenciar la nada más entonces se está aplicando una carga y ya se puede ver una deformación ustedes ya saben calcular para una carga el asentamiento eso es lo que aparece aquí pero aquí se está aumentando la carga y y llegamos a esa deformación con una carga se nota clarito la deformación ahí y no es hasta la parte de abajo se ha afectado un rango qué rango son esos sabemos ese era el capítulo 1 y el capítulo 2 y ahora estos estudiantes quieren aumentar la carga hasta la falla entonces qué hacen le aumentan y ahí paro se han fijado que primero ha fallado el corte en ese sentido y con más carga después en ese sentido esa es la falla en el corte y ahí le han dado una carga que ha producido falla en el corte además del asentamiento falla al corte en el suelo y de lejos eso hay que evitar porque estos al tener el equilibrio aquí no ha pasado nada no pero es obvio que si la carga fuese solo de la madera pues se cae y esa es la idea de que hay que calcular curso de agua y Gracias. 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 Bueno, vamos a decir más cosas y repetir este mismo video la siguiente clase. Veamos otro parecido. Gracias. Gracias. Entonces ya veo que puede variar un poco lo que representa la falla al corte, esas cosas. En un momento veo más detalles, pero eso se refiere con que a la deformación y debido a la carga, además hay falla al corte. ¿De acuerdo? Muy bien. En ese sentido vamos a decir que las fallas pueden ser diferentes. Pueden haber las que se llaman falla al corte por funcionamiento, de corte local y falla generada. Y dependen de la densidad. Ejemplo, esta es una falla general. Resulta que aplico la carga y se deforma y en algún momento llega un valor máximo y disminuye. Y digo, ay, hoy he visto eso al ver la resistencia al corte misma en función de deformación. Hay un pico, ¿no? Queda muy claro cuál es el pico y está ahí. Y detrás este tipo de falla. Y hemos entendido que en algún suelo, en los videos, se da una cuña ahí, primero una parte, luego la otra, pero finalmente una cuña que empuja a otras y termina arriba. Este tipo con ese pico y esa situación es una falla general. Y hay otras que no involucran un pico, sino que va aumentando y esas son locales. Y lo que se ve abajo es más pequeño y aquí ya no existe esas porciones, más pequeño, pero igual, algo así. Y por último, el punzonamiento solo describe algo así, la falla de ese estilo. Entonces, dependiendo la densidad, especialmente que haya del suelo abajo, va a haber una u otra forma. Y así aparece la falla general, local y por punzonamiento. Y aquí dice, en forma general, esa gráfica que hemos visto antes, según Coduto, es esto. Las fundaciones emplazadas en arcilla son gobernadas por el caso de falla general, arcilla. Pero en arenas, dice, primera idea, con densidad relativa mayor que 67, general, 30 a 67, local, y densidad relativa menor a 30, punzonamiento. Punzonamiento. Entonces, muy poco denso, punzonamiento, algo más denso, local, y muy denso, falla general. Entonces, esos son los tipos de falla que uno puede ver y a eso se refiere la falla. Entonces, ahí llegamos a lo último que vamos a ver rápidamente. Entonces, ¿cómo hacemos los cálculos? Pues primero utilizamos métodos teóricos, luego aproximaciones semiempíricas, y por último, aproximaciones empíricas. Los métodos teóricos representan elementos finitos, líneas de deslizamiento, método de análisis límite, equilibrio límite. Y muy rápidamente tomamos uno de ellos, el análisis límite, y decimos, han sido pensados en placas de metal, por ejemplo, en el que uno ve la placa de metal, pone una carga y supone que se va a deformar así. Si además dice la resistencia es constante y se tiene un modelo de movimiento, la carga que uno puede poner, fuerza entre área, carga, es 576 de la resistencia. Entonces, uno dice, con ese modelo, que es una solución de borde superior, a través de la resistencia, uno puede calcular, hay una relación entre resistencia y lo que uno aguanta, en una placa. Por otro lado, en otra placa, uno puede decir, si pongo esa carga, puede fallar por acá. Y al hacer los modelos, no entremos a eso, son soluciones teóricas. Uno dice, esa carga que puedo colocar es 514 de la resistencia. Entonces, de ahí viene que hay un borde superior y un borde inferior. Un extremo va a fallar así, en el otro extremo así, y cualquier cosa entre medio. Entonces, ahí se dice, matemáticamente se puede llegar a modelos de deformación y falla, y tengo rangos de solución de borde superior y de borde inferior, y eso representa el análisis límite. Y con ese conocimiento, los autores han dicho, pasemos al suelo, por ejemplo, a una condición no drenada, en el que la resistencia es constante y es igual a CU, donde por un borde yo puedo decir que sea círculo, igual que el anterior caso, donde puedo poner la placa y la carga como una fundación, y decir, ahí hay un Q subú, y el Q que produce falla es Q subú. Y en lugar de decir aquí suelo, le pongo una carga, esto representa una carga y digo es el Q asterisco. Y en ese caso, igual utilizando la solución anterior teórica, termino diciendo que el Q subú es dos veces la resistencia por pi más Q asterisco, porque le estoy agregando esta carga que va a ayudar a que eso no falle. Entonces, esos son los métodos teóricos, y de esa manera puedo yo calcular el Q subú para las hipótesis que tenga aquí. Y digo, ah, el Q subú que quería calcular, parece tan simple como usar la resistencia y la carga que vaya a ver al lado, ¿no? Eso es lo que se ve ahí. Eso nos dice, eso sí que parece muy, muy simple. Pero aquí hay varios problemas y los vamos a leer. Todas esas soluciones que estoy viendo rápidamente, dice, son complejas. La complejidad de encontrar un mecanismo que pueda describir el proceso de falla razonablemente bien. El método de análisis límite aplicado para la determinación de la capacidad de apoyo toma en cuenta un sistema tridimensional, por tanto incluyo solamente materiales cohesivos debido a que los mecanismos de colapso en estos materiales no son tan complejos como los que se presentan en materiales granulares. La complejidad de la geometría en tres dimensiones juntamente con la dilatación de los suelos hace muy difícil el construir modelos de velocidades admisibles y hace que los cálculos de volúmenes de bloques y superficies de discontinuidades sean bastante laboriosos. Entonces está bien entender cierta idea con la cual Prandtl llegó a una ecuación y dijo el Kusubu tiene ese modelo pero nosotros no vamos a llegar a analizar el detalle de esto teórico. Vamos a ver modelos semiempíricos. Entonces en otras palabras, en base a cualquiera de esta teoría entendiendo que tiene su base en placas por ejemplo y sin entrar a lo que dijo Prandtl en 1920 aproximadamente vamos a decir que de la teoría el Kusubu que uno puede colocar sobre un suelo depende de la resistencia C de un Q asterisco que es la carga que hay al lado de gamma del suelo abajo del ancho de la fundación y de estos factores que son factores de capacidad de apoyo N, C, N, Q y N, gamma que dependen de phi. Entonces el valor de Kusubu directamente lo ponemos ahí que sale de la teoría para un ancho B una longitud infinita esto se da a lo largo de toda la fundación y con esa relación depende de la resistencia de la carga al lado de la geometría y del peso unitario por debajo y lo que realmente vamos a hacer es pensar en métodos semiempíricos y decir cómo se adapta esta ecuación teórica con ciertos criterios de ciertas personas así vamos a calcular y finalmente pero para el siguiente capítulo con métodos empíricos totalmente ahí va a aparecer el SPT el CPT y otros entonces ponemos ahí los semiempíricos en base a la teoría de Hansen no de Prandatl aparece Tersaghi que dice le haremos estas correcciones aparece Schempton que dice mejor estas otras luego Meyerhoff luego Hansen y Vesitz y así muchísimos pero nosotros los que vamos a analizar en este capítulo son Tersaghi, Schempton, Meyerhoff, Hansen y Vesitz esa es básicamente la idea entonces hasta ahí tenemos nuestra introducción si desean hacer alguna pregunta pueden hacerla este es buen momento perfecto entonces cerramos ahí nos vemos en la clase de mañana tengan buen día ¡Gracias! Gracias.